Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión. Hoy conectamos con Pedro Manuel González, que está en Madrid. Hola Pedro. ¿Qué tal estás? Feliz Navidad. Igualmente. Y con Fernando de las Heras desde Murcia. Hola Fernando. Hola Juanjo, buenos días a ti y a todos los oyentes. Pues estamos en este programa para hacer una segunda parte del coloquio que hicimos sobre el capítulo sexto de Teoría Pura de la República Constitucional, que era sobre el poder ejecutivo. El capítulo se llama Presidencia del Consejo de Gobierno, es decir, se refiere al poder ejecutivo. Y bueno, continuamente oímos en los medios de comunicación hablar de la separación de poderes en España y realmente es que no hay ningún periodista que parezca, salvo alguna excepción, que parezca que sepa lo que es la separación de poderes. Porque generalmente cuando hablan de separación de poderes se refieren al poder judicial, cuando realmente lo que tiene que ser el poder judicial es independiente. La auténtica separación de poderes que definió Montesquieu se refería a la separación entre poder ejecutivo y poder legislativo, es decir, entre el poder del gobierno y el poder del Parlamento, el poder de la Asamblea Nacional que legisla o del Congreso de Diputados o como se llama en cada caso. Ahí es donde está la separación de poderes per se y siempre también se habla de separación de poderes cuando, en el caso de sistemas como en el inglés, que es un gobierno parlamentario. Bueno, pues en el sistema británico de gobierno parlamentario tampoco hay separación de poderes. Entonces, en todo caso hay una separación orgánica de funciones, es decir, el poder lo ejercen distintos órganos, pero no hay una separación de poderes en origen, una separación absoluta. Se podría decir que dicen división relativa de poderes, pero bueno, esa división relativa de poderes, en definitiva, es una división relativa de funciones, que en el sistema británico, bueno, pues está muy bien, es un sistema digno, pero es un paso anterior a la democracia representativa que se estableció en la Constitución de 1787 de Estados Unidos, en la Constitución Federal, pero el sistema británico es anterior y no estaba fijado para separar los poderes, sino para que el gobierno se designara por el parlamento. Entonces, el parlamento realmente es el último poder, es en definitiva prácticamente el único poder, aunque nombra a un primer ministro para que gobierne, pero lo puede destituir. Entonces, hay un solo poder y separación de funciones. Y luego ya, en los estados de partidos, en las partidocracias, bueno, ya no es que no haya separación de poderes por el mismo motivo que en el sistema parlamentario inglés, es que es imposible que haya, porque es que ahí sí que el poder está absolutamente unificado, o sea, el poder está en el Estado y es el gobierno el único que lo ejerce, el gobierno y los jefes de los partidos, pero el poder está en una sola instancia de poder, porque los mismos jefes de los partidos que están en el parlamento, entre ellos deciden quién es el presidente del gobierno y nada más, el poder está ahí separado. Entonces, en esta intención de definir claramente qué es la separación de poderes, hoy nos vamos a referir sobre todo al Ejecutivo, es decir, cómo se elige, qué requisitos tiene que tener y cómo se le controla. Y por lo tanto, va habiendo partido de que la separación de poderes y la representación a través de una Asamblea Nacional son los dos requisitos de la democracia, además de la independencia judicial, pues tendríamos que empezar por cómo se propone en la teoría pura de la República Constitucional la elección del jefe de gobierno o presidente de la República en su caso. Entonces, me gustaría, Fernando, que... Bueno, primero, la única sistema con separación de poderes en origen y con representación existente realmente en el mundo es el sistema estadounidense. Entonces, el problema es que la construcción americana es de finales del siglo XVIII y, claro, el sistema de compromisarios, que son una especie de fedatarios que tienen que ir desde cada estado a Washington para certificar los resultados de las elecciones, pues claro, es arcaico. Eso ahora sería innecesario. No es arcaico el hecho del reparto de votos o del peso que tiene cada estado para elegir al presidente, puesto que es un estado federal y cada estado acude a Washington con su decisión tomada por maridad absoluta. O sea, que ahí hay dos cosas diferentes. Esto que dicen de que la elección presidencial americana debería ser por voto directo popular no es así porque acabaría con la decisión constituyente federal que hubo cuando aprobaron la constitución de que cada estado tuviera un peso ponderado equivalente al número de congresistas que tiene, de representantes más senadores. Y eso no es arcaico. Eso es que lo elige cada estado por maridad absoluta y luego van a Washington con un candidato elegido porque es un sistema federal y los estados cuentan. Eso es lo que hay que distinguir claramente del sistema americano, lo que es arcaico y lo que es constitucional y constituyente, que no es lo mismo. Efectivamente, pero diferente a eso es los cuatro principios generales que se presentan para la República Constitucional, según teoría pura de la República. El primer principio general es que el registro, a la hora de elegir un presidente del gobierno, al ejecutivo, es que el registro es gratuito. Es decir, esto evidentemente contribuye a que todos se puedan presentar en condiciones de igualdad. El segundo principio es el de que los partidos con diputados pueden inscribir a un candidato sin más requisitos. Es decir, todo partido que tenga un representante de distrito de ese partido puede inscribir a su candidato. Luego están los partidos sin diputados en el Parlamento, que no tienen representantes de distrito en la asamblea de representantes, y también están las personas que se quieran presentar a candidato y que no pertenezcan a ningún partido. En esos casos, la teoría pura de la República propone que deban presentar entre 10.000 y 15.000 firmas como aval. Estas firmas no significa que los firmantes vayan a votar a estas personas, sino que significa que validan, que dicen que ese candidato es una persona honrada y capaz de desempeñar ese puesto. Por lo que respecta al número de firmas, pues en diferentes países y para apartados diferentes se debe presentar más o menos firmas. Por ejemplo, en el Reino Unido basta con 10 firmas para que una persona se pueda presentar a representante de distrito, a miembro del Parlamento. En Italia es entre 300 y 500 firmas, dependiendo de la Cámara. Sin embargo, lo que aquí se propone es entre 10.000 y 15.000 firmas. ¿Por qué? Porque ese es aproximadamente el número de militantes que un determinado partido suele tener cuando consigue representación parlamentaria mínima. Es decir, un partido que tenga un único escaño en el Parlamento suele tener entre 10.000 y 15.000 militantes. De ahí esa cifra. Porque, claro, sería injusto pedirle a un candidato sin partido que tuviera mayor cantidad de firmas que los militantes de un partido con una escasa representación parlamentaria. Y si tuviera muchos menos votos, pues eso podría hacer que hubiera muchos, imaginemos solo 10 firmas. Habría muchísimos candidatos. Sería una locura para el votante. Y también podría haber mucha aventura política y podría ser malo para el sistema. Y, por último, ¿qué personas pueden avalar? Pues, evidentemente, no pueden firmar para avalar aquellas personas que no tengan derecho a voto. Eso es algo lógico. Y también aquellas personas vinculadas a empresas con contratos públicos superiores a un 15%. Si tienen una empresa más de un 15% de cifra de negocios con el Estado, pues, evidentemente, no pueden firmar esas personas porque habría conflicto de intereses. Siempre quedando claro que los requisitos que has expuesto son los que se expone Antonio García Trevijano en su teoría pura de la República para la elección del presidente de gobierno o presidente de la República. Claro, entonces, para los requisitos para diputados ya serían otras condiciones con menos firmas que ya lo hemos hablado en otro programa. Pero aquí también el número de firmas que sean de 10 a 15.000 es también porque, claro, es que estamos hablando del jefe de Estado o del jefe de gobierno. Entonces, claro, es una elección a nivel nacional con un distrito único por elección directa, por su feje universal. Y, claro, es normal que para una elección de este tipo ya se exijan unos requisitos un poquito más exigentes porque si no se podía apuntar ahí hasta, como decía Pedro, un día como era el señor Pollo, ¿no? Sí, que sabía ello. Se podía apuntar ahí uno disfrazado de cualquier cosa para hacer bromas, ¿no? Entonces, claro, por eso es tan exigente. Otra cosa son las elecciones a diputado del distrito que los requisitos, lógicamente, tienen que ser mucho menores. Y luego independiente, muchos clubes, no hay que tener un partido. Lógicamente, se presentan personas con sus nombres y apellidos. Que luego hay un partido, pues hay un partido. Eso es libertad de asociación. Ahí no tenemos nada que decir. Entonces, yo no sé si Pedro quería puntualizar algo de... No, lo que dices tú que es muy importante porque a lo mejor que no se oye y dice vaya, estos están ya hablando de partidos. Claro, que no tiene nada que ver. Lo que no debe interpretarse nunca es esto lo que estamos hablando en términos partidocráticos de lo que tenemos ahora. Sino que tenemos que tener en consideración como por ejemplo cuando Fernando antes hablaba de los avales necesarios dependiendo de si viene de un partido o no viene de un partido que tenemos que tener claro que es un escenario pues totalmente diferente y nuevo. Que no son partidos estatales. Que son partidos de la sociedad civil. Y como has dicho tú no... Da igual que sea lo que haya detrás en ese caso en tanto que realmente los partidos lo que serían en las elecciones presidenciales es por ejemplo lo que son en Estados Unidos. Auténticas plataformas electorales pero que no tienen un poder a posteriori después de esa elección de las cuales es el elegido es absolutamente independiente. Entonces creo que suele ocurrir que muchas veces se interpreta lo que nosotros estamos diciendo en términos del actual marco institucional partidocrático. Pero no es así. Tenemos que también que los que nos ven y nos escuchan que lo tengan presente tener en cuenta que estos son aspectos que no se pueden tomar aisladamente y transportarlo de una manera absolutamente independiente de todo lo que venimos hablando anteriormente sino que todo esto conforma por decirlo así un puzzle institucional que es el propio sistema de contrapeso de los poderes y que sin tomarlo en su conjunto pues nos podría llevar a soluciones también que no servirían para nada. Sí, el segundo punto que íbamos a tocar era un asunto muy importante que es que y esto viene sobre todo también por la comparación con el sistema de Estados Unidos que siempre se dice y es verdad que para presentarse a las elecciones presidenciales en Estados Unidos hace falta mucho dinero. Siempre se presentan los los dos candidatos de los dos partidos históricos y además algún algún multimillonario por ahí a veces se presenta ¿por qué? Pues porque hace falta muchos recursos pero claro entonces esto ¿cómo lo soluciona Antonio García Trevijano en Teoría Pura de la República? Pues haciendo las las campañas gratis fijaros que fácil ¿no? Directamente para evitar que las grandes empresas y los grandes capitales determinen los candidatos pues se hace por ley que la financiación de las campañas no se puedan financiar con ningún recurso ni público ni privado o sea no es que sea gratis porque lo paga el Estado no, no es que no lo puede pagar el Estado tampoco o sea no se pueden financiar son gratis ¿y cómo se hace para que sean gratis? pues que todas las instalaciones públicas de los ayuntamientos de las diputaciones del Estado de todas las instalaciones públicas teatros polideportivos lo que sea queda a disposición de todos los candidatos en pie de total igualdad cualquier candidato de los que se les ha admitido que han presentado sus avales y que han cumplido todos los requisitos para concurrir a las elecciones a presidente se les pone a disposición todos los locales del país gratis para que haga mítines y lo que quiera fijaros que fácil pero bueno esto no es suficiente además hay que establecer y esto hay que establecerlo por ley que cualquier medio de comunicación que tenga una audiencia superior a un determinado tamaño como que podría ser 10.000 creo que en teoría por la república se pone como ejemplo 10.000 10.000 telespectadores u oyentes o podrían ser 15 o bueno eso no es esencial pero un número ya importante a nivel nacional tienen que el deber de publicar espacios si son periódicos del periódico si son televisión espacios de emisión y si son radios espacios igual de emisión iguales para cada uno de los candidatos no se puede primar a ninguno de ellos y esto en que lo basaba Antonio para justificarlo bueno pues siempre decía que ya que los medios de comunicación viven todo el año de las noticias que les proporcionan la clase política los políticos pues no es mucho pedir que cada dos años o cuatro años se les exija estos espacios gratuitos puesto que todas las noticias de las que digamos digamos que como se dice ahora de las que monetizan los medios de comunicación no se las pagan a los protagonistas con lo cual pues parece lo más equilibrado espacios iguales electorales en los medios de comunicación más importantes todos los locales públicos a disposición por orden de llamada por orden de reserva todos el mismo el mismo espacio y también se propone la limitación de la duración de las campañas a un mes porque las campañas en caso de los representantes de distrito se proponía limitarlas a 15 días porque es un territorio muy pequeño es un distrito pero aquí por ser a nivel nacional y el cargo más el cargo público más importante del país pues un mes de campaña y es muy fácil se acabaron las aportaciones de las multinacionales de las grandes fortunas nada da igual gratis es facilísimo si el estado tiene poder para recaudar vamos gestionar ya más de la mitad del PIB pues si tiene perfecto poder de sobra vamos es facilísimo para imponer la gratuidad de las campañas así que no tiene ninguna nadie nos puede decir que no se pueda hacer no es nada utópico es facilísimo y además cada candidatura en la papeleta que va en nombre del candidato solo su nombre tiene que ir un candidato vicepresidente porque el vicepresidente es el que le va a sustituir en caso de incapacidad o de ausencia y además porque el vicepresidente puede liberar al presidente de todas las funciones protocolarias visitas etc para que el presidente esté ocupado en lo que tiene que hacer que es pensar así que y no hacer cosas protocolarias para perder el tiempo y propagandas lo que tiene que hacer es estar pensando a ver cómo puede prevenir a su pueblo de las grandes catástrofes o problemas que pueden sobrevenir como en las que estamos ahora y sobre la que parece que no había ninguna cabeza pensante este tema de la gratuidad que dices Juanjo además es que y has hecho muy bien una matización no es que lo vaya a pagar al Estado y eso sería entonces que no sería que fuera gratis sería que porque esta vida desgraciadamente no hay nada gratis todo cuesta dinero lo que no sería si lo pagara el Estado sería subvencionar que es otra cosa totalmente distinta y es lo último que debe ser cuando se habla de gratuidad en la teoría pura de la república se habla precisamente de eso de que por ley las campañas los medios de comunicación tienen que poner a disposición de los candidatos esos medios en esas circunstancias que has dicho y los medios públicos en cuanto a los espacios públicos físicos propiamente dicho también se pondrían a disposición de de esos candidatos ¿no? esto lo que hace además es evitar el pago el billete ¿no? que intentan como poniendo puertas al campo evitar las leyes de financiación de partidos políticos las que tenemos ahora por ejemplo que no es sino ponerle puertas al campo luego resulta que vemos como después un ministro pues aparece en el consejo de Carrefour o otro aparece en una eléctrica o otro presidente aparece en una gasística entonces estas cosas ocurren pues precisamente porque esto no es así no es como Juanjo ha contado ahora es decir esta gratuidad de la campaña lo que evita es esa corrupción económica para financiar al partido es decir el billete de vuelta el pago por los servicios prestados que es lo que así se evitaría se evita de esa manera sobornos cohechos tanto a nivel general como a nivel local y regional que lo que hacen a veces muchas veces es procurar que le arreglen los papeles como se dice que se pongan en la parte de arriba en vez de abajo porque yo en tu momento pues te he ayudado de esta manera esto se evitaría de esta manera así como las filtraciones de información privilegiada que tanta importancia luego tienen en las grandes corporaciones para la bolsa y en definitiva para el mercado en general o sea es también una separación de la vida política de la vida económica que también es una cosa muy importante y que de esta manera así se se garantiza por eso y para evitar también lo que hemos visto ahora es imprescindible que los expresidentes y aún más incluso los miembros del ejecutivo puedan ser consejeros de grandes empresas o que puedan serlo en un periodo de tiempo posteriormente a su cese así como dedicarse a hacer labores de buenos oficios en las relaciones internacionales como por ejemplo tenemos el triste caso ahora que está ocurriendo en Venezuela con Zapatero que está arrastrando el nombre de España por ahí realizando pues una labor poco menos que miserable para sostener a una dictadura todas estas cosas se evitaban con estas medidas que proponga Antonio García Trevijano en la teoría pura de la república y que se basan en algo capital como es la gratuidad de esas de esas campañas electorales y en el que el papel de los partidos como antes decíamos efectivamente como asociaciones políticas que son están ahí como plataformas de lanzamiento que no hay ningún problema de que lo sean de los candidatos en tanto que no sean estatales en tanto que no sean subvencionados en tanto que pertenezcan a la sociedad civil Efectivamente es es de capital importancia que no haya injerencias de los poderes económicos por ejemplo en en la democracia en el sistema representativo de un país y sobre todo en el poder ejecutivo que es al fin y al cabo el gran poder del Estado existen índices internacionales de corrupción que demuestran que en aquellos países en que hay una buena calidad de las instituciones políticas la corrupción es sensiblemente menor el problema radica en que la doctrina política tradicional no previó las situaciones actuales de un capitalismo con unas instituciones financieras con tantísimo poder económico que luego se transforma en político no existían empresas de un tamaño actual globales y de tanta dimensión y eso claro pues no se pudieron prever mecanismos para evitar los desastres que han ocurrido últimamente como la burbuja inmobiliaria los nuevos instrumentos pulsátiles especulativos los escandalosos sueldos de altos ejecutivos y al fin pues las crisis financieras mundiales no es que las sufran los gobiernos es que las sufran los gobernados por todo ello además de la separación de poderes en origen del ejecutivo legislativo y judicial la constitución también debe erigir una serie de barreras contra la corrupción económica del poder ejecutivo claro o sea más fijaros el nivel de detalle al que llega García Trevijano en teoría pura de la república que que llega hasta a recomendar a proponer directamente eso es realmente un detalle tremendo el que muchas veces en muchos casi nunca hemos hablado ni él mismo porque sus obras escritas son mucho más minuciosas y detalladas que lo que luego decía en los cientos y miles de programas y conferencias que dio pero bueno nosotros aquí que estamos haciendo una exposición más pormenorizada de de sus libros pues en este mismo capítulo y al hilo de lo que decíais sobre para prevenir la corrupción pues incluso hablaba de establecer penas económicas fuertes en el código penal para los fraudes de todo tipo hablaba incluso de multas que fueran al menos el triple de la cantidad de enfraudada que cosa que ahora vemos bueno ahora no solo es que no es un tema de la fijación de las penas sino de que muchos delitos ni se juzgarán o ni nos enteraremos otro tipo de medidas como cuando alguna empresa que sea contratista con las administraciones públicas se vea envuelta en algún tipo de delito de corrupción que pierda todas las licencias y las concesiones que haya obtenido por supuesto porque aquí salen estamos viendo ejemplos de consejeros y directivos de empresas que se estén envueltas en condenas penales pero bueno claro luego la sociedad o la anónima o la otra empresa relacionada del grupo pues sigue con sus contratos y tal no eso eso no eso tiene que tener consecuencias eso es una manera de proteger al poder ejecutivo de la corrupción por eso García Trevijano lo pone estos requisitos en el capítulo en el que habla del poder ejecutivo porque al poder ejecutivo aparte del control que haga el parlamento lo asedia la corrupción por todos los lados porque gestiona un nivel de recursos tan enorme con los presupuestos públicos que es que imaginaros o sea esta va toda la toda la la parte de la sociedad va como buitres hay que todas las partes de la sociedad que están dispuestas a corromperse pues van ahí como buitres evidentemente por eso propone estas medidas incluso bueno pues listas negras de empresas condenadas y exclusión para siempre de toda contratación con las administraciones públicas y además también proponía leyes de incompatibilidades como además de las que se ha referido Pedro sobre incompatibilidades propias del presidente del gobierno incompatibilidades propias para todo el mundo que contrata con la administración prohibición de que haya parentesco cosa que ahora estamos hartos de ver que tal ayuntamiento le han otorgado una licencia o han hecho un contrato con el primo del alcalde prohibición de pensiones vitalicias aunque esto es verdad que pueda sonar un poco demagógica porque no es mucho dinero pero no es que todo esto de pensiones vitalicias ser un funcionario electo que es como lo llaman los americanos los americanos no distinguen entre autoridades como si fueran deidades y funcionarios o no cualquiera que ejerce funciones públicas es funcionario uno profesionalmente otro por elección bueno pues un funcionario electo que eso es lo que debe ser el presidente del gobierno o de la república un funcionario electo no tiene que es un servicio o sea igual que tú haces un servicio a tu cliente o a tu empresa que te contrate y te paga el tiempo que trabajas pues te paga el tiempo que trabajas cuando se deja de prestar el servicio no te va a pagar un sueldo vitalicio ya habrá cotizado por ti durante el tiempo cuatro años pues cuatro años que ha cotizado por ti para tu futura pensión pero no queramos encima tener privilegios de ese tipo aunque bueno tampoco es una cuestión central pero bueno ahora lo podéis comentar si queréis y luego es muy importante que la administración se haya una selección de cargos públicos o funcionarios altos cargos de la administración los que dirigen las administraciones que sea por méritos porque es que es un escándalo lo que estamos viendo muchas veces viendo supuestos expertos últimamente hemos visto alguno mucho que son director general de no sé qué pero bueno pero esto ¿quién le ha seleccionado? ¿dónde está su burrín ¿dónde está su como decía la vicepresidenta su expertitud? que se inventó una nueva palabra esta Carmen Calvo es una joya porque está está creciendo el español ¿y dónde están esos méritos? los méritos tienen que estar certificados por ejemplo fijaros Portugal que lo tenemos ahí al lado de España siempre como una especie de primo pequeño al que se miraba por encima del hombro y es verdad que es un estado de partidos también pero en algunas cosas están dando ejemplo por ejemplo en Portugal todos los altos cargos de la administración o los directivos de la administración hay un órgano especializado para seleccionarlos o sea que el ministro no puede a dedo yo nombro a fulanito que es mi prima no, no, no ese órgano de selección le puede dar una terna al ministro pero eso ahí tiene que haber una selección una preselección porque son cargos técnicos no estamos hablando de ministros ni de diputados y tal que no son cargos técnicos son representativos o el ministro en definitiva es un ayudante del presidente nada más lo tiene que elegir el presidente porque es un ayudante de él pero un alto cargo de la administración el director de general de prevención de epidemias por ejemplo para por decir una cosa a voleo pues tendrá que ser un experto que se le exija un currículum de que ha sido un especialista en epidemiología digo yo o en otro tema igual esa serie de requisitos de propuestas que es que casi son de sentido común que parece mentira que tengamos que decirla cuando hablamos de una obra y que incluso Antonio lo haya metido en una obra de teoría política dedicada a la democracia o a la república constitucional pues hasta ahí ha tenido que llegar porque aunque parezca de sentido común y de honestidad fundamental pues no parece que hay que recordarlo y entonces por eso lo recordamos hay un tema que a mí siempre me preocupó mucho y aquí hablamos del poder ejecutivo y es el tema de la facultad o de la potestad reglamentaria del gobierno porque al fin y al cabo no deja de ser legislar también es una legislación derivada entonces claro aquí puede establecerse un conflicto entre esa capacidad legislativa que debe corresponder en exclusiva al parlamento y la facultad reglamentaria del gobierno esto es un tema muy delicado y hay que tener mucho cuidado con él no sé quién era el que decía un político español que dejar que elegirle en ellos pero dejarme a mí los reglamentos no sé quién era Romanones creo que era sí, exacto pues exactamente exactamente a eso vamos que eso es que elegirle en ellos pero que yo haga el reglamento entonces la facultad reglamentaria del gobierno tiene que estar muy constreñida muy limitada y siempre y en todo caso sometida a un control de legalidad siempre 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 por el poder legislativo separado y naturalmente en su aplicación por la justicia independiente es decir no puede estar exento del control parlamentario esa potestad reglamentaria de tal manera que de esa manera pase ese filtro ese filtro del propio poder legislativo el sumum el máximo que es lo que estamos pareciendo además ahora de la facultad reglamentaria y eso sí que le convierte el legislador de primer grado al gobierno es la facultad de dictar decretos leyes en momentos o por razones urgentísimas por ejemplo una pandemia por ejemplo una inundación por ejemplo un cataclismo natural un terremoto ahí no se no se puede esperar a que se lleve una tramitación legislativa completa y en ocasiones con ese carácter excepcional sí que existe y se da la posibilidad del decreto ley pero siempre 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 no como ahora que por ejemplo el estado de alarma es a posteriori sino que debe ser a priori el permiso parlamentario para que esto tenga lugar los decretos leyes son de tradición absolutamente dictatorial es decir yo ejecuto las leyes y yo las hago aunque sea de manera transitoria por tanto la apreciación de esas causas de urgente necesidad debe ser reconocida antes y con carácter previo por la cámara de representantes antes de la entrada en vigor para que no pueda gobernar o legislar por decreto el gobierno legislar por decreto no acudir al decreto ley en una situación excepcional y con esa previsión de previo declaración de esa situación por el congreso sí eso es lo que sería así son las leyes de catástrofes o de emergencia como se llaman en Francia y creo que en Estados Unidos también pero no minimizarlo como digo la facultad reglamentaria en todo caso y siempre sometirla al control del legislativo sí hay otro apartado que a mí también me gustaría destacar antes de que acabemos el programa que es lo de la separación de poderes en origen es decir que el ejecutivo ese elegido por sufragio universal un solo presidente es elegido y luego ese presidente elige a sus ministros o secretarios de estado como hacen en Estados Unidos pero que no se necesite la aprobación de la cámara de representantes ni el del consejo de legislación como ocurre en Francia en Francia el presidente del gobierno digamos como que si le pidiera permiso al legislativo para su cámara y eso no debe ocurrir en una auténtica democracia con separación de poderes en origen esto es una injerencia del legislativo dentro del ejecutivo en toda regla y por eso decimos que Francia es una semidemocracia o que no cumple exactamente con el requisito formal de la separación de poderes en origen además la república constitucional debe asegurar la incompatibilidad para ser diputado y ministro hoy en día en el estado de partidos que tenemos en España vemos a una ministra de educación que hace pero que propone una ley de educación y que está sentada en el parlamento es una diputada ¿cómo puede ser que seas al mismo tiempo parte del legislativo y del ejecutivo si me estás diciendo que es separación de poderes no en España es separación de funciones pero no de poderes al menos no en origen por lo tanto en la república constitucional para ser ministro si el presidente elige a una persona que es diputada automáticamente ese diputado debe dimitir y su escaño queda ocupado por el suplente que se presentó junto a él en las legislativas a representantes de distrito además el presidente del consejo del consejo de gobierno debe informar a la cámara de representantes siempre que lo desee él o que sea requerido por el poder legislativo sin embargo como hemos estado hablando antes a día de hoy la clase financiera pues tiene un poder enorme y muchas veces vemos que va en asociación con los ejecutivos a la hora de hacer guerras que tiene una enorme influencia en los presidentes de los diferentes países y luego pues como hemos dicho antes pues esas guerras producidas por motivos económicos como el control del petróleo la especulación bursátil y monetaria hasta esas crisis que al final pagamos todos pues esa colusión entre ejecutivo y finanzas al final producen una enorme superioridad del ejecutivo sobre el legislativo me gusta mucho la metáfora que don Antonio García Trevijano usa al final del capítulo sexto en el que habla de la presidencia del consejo de gobierno cuando habla de David contra Goliat cuando dice que el legislativo es David pero sin onda y el ejecutivo es Goliat pero con casco ¿por qué? porque el ejecutivo además tiene todo ese poder financiero detrás y todas esas corporaciones que intentan asociarse por ello a mí me encanta el mecanismo que es pionero en teoría pura de la república que es una mejora del mecanismo de Montesquieu como es la libre revocación de un poder por el otro ¿qué significa esto? pues que la mayoría absoluta de la cámara de representantes puede acordar el poder legislativo puede acordar la destitución del jefe del estado y presidente del gobierno con una condición y es que también se divulga la cámara legislativa y se convoquen nuevas elecciones tanto presidenciales ejecutivas como legislativas los representantes de distrito de la misma forma si el presidente del gobierno ve que no puede gobernar porque continuamente la iniciativa legislativa bloqueada por la asamblea representante o por el consejo de legislación también puede disolver el legislativo a condición de que él también se disuelva su poder y por lo tanto haya unas nuevas elecciones presidenciales tanto de ejecutivo como de legislativo esto me parece una una innovación muy muy importante ¿qué os parece a vosotros? pues imprescindible además sí 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 desde luego es una innovación y de esa manera lo que se garantiza es que al final son los gobernadores los que ante una situación de crisis entre los dos poderes políticos al final quien resuelve y quien dirime son los gobernados porque al final son los que eligen en esas nuevas elecciones legislativas y para la presidencia del gobierno a quien corresponda y a quien así decida sí porque además en todos los tratados de ciencia política en el que comparan el sistema presidencialista con el sistema parlamentario siempre ponen como ventaja seguramente la única ventaja del parlamentarismo que tiene menos riesgo de bloqueo que el presidencialismo precisamente por eso porque puede existir una imposibilidad de que de que el parlamento nombre un jefe de gobierno y entonces o que haya un enfrentamiento tal entre el jefe de gobierno y el parlamento en un sistema parlamentario que se produzca un bloqueo político pero esta ventaja del sistema parlamentario no existe con esta con esta propuesta tan novedosa de institución previa sencillísimo esto es lo que se propone en la en la república constitucional que y que por cierto no 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 queríamos extendernos mucho más porque ya hemos pasado creo de media hora pero si me gustaría recordar que que la la república constitucional bueno el MCRC propone la república constitucional pero lo que propone primero es un periodo de libertad constituyente donde se celebre después del periodo de libertad constituyente que más o menos tiene que ser entre un año o año y medio para que haya tiempo para que todas las propuestas con libertad absoluta de no solo de expresión por supuesto sino de de todo tipo todas las libertades civiles y con medios de comunicación libres se celebre un referéndum sobre la forma de estado y de gobierno y es lo que primero defendemos nosotros la celebración de un referéndum para que los ciudadanos puedan elegir la forma de estado aunque nosotros proponemos la república constitucional pero en este referéndum si resulta otro sistema que otros ciudadanos propongan por supuesto que lo vamos a aceptar si somos nosotros los que los que proponemos el referéndum solo faltaba que ahora propusieramos un referéndum y para no aceptar el resultado no no lo que pasa que nosotros estamos convencidos de la superioridad del sistema político que proponemos eso me ha venido a la a la memoria cuando habéis explicado esta última innovación de la de la destitución mutua así que nada fernando y pedro si no queréis añadir nada más pues podemos acabar así que nada pues muchas gracias por vuestra participación nos veremos espero dentro de de otros 15 días y a los oyentes muchísimas gracias por vuestra atención y os esperamos en el próximo programa de libertad constituyente de televisión un abrazo amigos chau